Tirando barras como metralletas a tu cara Los doble cara a mi no me agradan Fuera está la grada, galgo de Tijuana Aquí no pasa nada, la frontera más pesada Callado y haciendo mi producto Comando, haciendo de estos frutos Estos raperos los pongo yo de luto Mi lírica viajan hasta Plutón Volando que nos fuimos a Saturno Este flow te pone bruto, ponte buzo Flaco más pesado que un sumo Soy astuto, en estos laberintos soy el susto Benditos sean por mis gustos Lerica fenomenal, soy tu capataz Odio a los ratas que no te pueden ver triunfar Suelta el mic, H.A. de un barro Pobre que donde quiera que yo ande lo he de llevar Me suelto, flow más duro que el pavimento De letras te atasco y no son de relleno Siempre quemando de lo bueno Oye mire caja que ando pegando el vuelo Vengo yo de cero, yo salí del guero Orgullosamente del pueblo Sácate la laira pa' prenderle fuego Ah, pa' prenderle fuego H.A. poniéndola, crema y nata Súbele a las ruedas del cartel de Santa Entro en acción, cámara y rol Te tumbamos todo el cantón Simón, así soy flaco y chingón Gracias a mi jefe por los huevos que me dio Caminando, meando, sin dejando charco Versus mexicano, sabes yo la clavo Como tus cano, oye mi hermano Tricolor son mis paisanos Con una decebada se me baja lo pinche malo Cali si no traes baro te lo prestamos Te lo prestamos La, ja, 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 ja Gracias por ver el video.